Hola amigas y amigos, ¿qué tal están? Bueno, pues otro día más con ustedes, dándole las gracias a los nuevos que se han incorporado y a los que ya llevan tiempo conmigo en el canal. Hoy traigo un tema que me parece muy interesante que es sobre la miel pura y la miel muerta y todos dirán, ¿pero cómo va a ser una miel muerta? Sí, como decía el especialista Fran, la miel muerta es aquella que es, por ejemplo, demasiado, demasiado purificada, ¿no? Esa que ustedes ven así tan clarita. Vamos a hablar de la que les traigo hoy, que es la miel de manuca. Esta miel sirve para la tos, es antiinflamatoria. También sirve para, es antibacteriana. Bueno, pues voy a hablar de esta miel en específico, que es extraída del néctar de la flor del mirto, en el mar del sur. Tiene alta pureza y de acuerdo a las normas de Nueva Zelanda, es 100% pura y natural. El color es turbio y el sabor fuerte y un tin picante. Sirve como antiinflamatorio en la piel, sirve para las quemaduras y también para el intestino, es, ya les digo, muy medicinal. Hay que saber la diferencia, ¿no?, entre la procesada y la pura, la cruda, que tiene enzimas naturales, tiene vitaminas y tiene minerales. Entonces, la miel esta, la que se calienta más de 60 grados, pierde los efectos curativos y las propiedades. Esta miel, que está filtrada, ¿eh?, y bueno, pues tampoco a veces se sabe la cantidad de azúcar que tiene, es muy difícil saberlo. Entonces, yo creo que es la que no debemos gastar el dinero en esa, ¿no? Esta, por ejemplo, la podés comprar en las ferias de apicultores o en páginas que la venden, en páginas web. Este tipo de miel. Tiene cera granulada, tiene como 20 o 20 y pico de aminoácidos, antioxidantes y, bueno, ya sabéis que el polen es medicinal. También les traje otra chica, es esta, que está aquí, que se llama miel de la selva negra. Que esta miel es como una mielada, que las abejas recolectan de un líquido secretado por otros insectos, por insectos específicos, que mientras absorben la sábila de la planta. Tienen igual minerales, aminoácidos y, bueno, pues nos va a ayudar a erradicar, a eliminar, perdón, los radicales libres. Nos sirve también para el sistema inmunitario, para reforzar. La miel de la abeja búlgara se cosecha en los bosques de roble de montañas vírgenes, donde el aire está libre de contaminación. Entonces, son prensada en frío. Este tema yo se los traigo porque yo lo utilizo y es una recomendación. Yo lo utilizo para la piel, para la piel del rostro también. Y me tomo también tres cucharadas, una por la mañana, una al mediodía y una por la noche. Dejar que esa miel, pues baje por todo el tubo digestivo, como decimos, pues trae sanidad. Si tienes alguna quemadura, por ejemplo, en la piel, igual te la untas y te sana. Es una miel excelente. Cuando te la apliques al rostro, no tienes por qué enjuagar o utilizar jabón. No, no, ella ya te lo puedes retirar perfectamente con agüita clarita, no pasa nada. No tienes que utilizar jabón porque esa miel se retira fácil. No es una miel pegajosa, así como decir el... No, 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 eso es... Es que no vale que yo les diga. Tienen que probarla, tienen que utilizarla y ya lo veis, fíjalo, verán. Para subir las defensas, cuando tienes mucha tos, que te has tenido un catarro fuerte, que te quedes a tos, pues es una medicina. Es una pena que no sea tan económica y que no podamos, pues, utilizarla en todo el cuerpo. Porque yo diría que como mismo se hacen mascarillas con el chocolate y con los barros y con las arcillas, pues sería magnífico en todo el cuerpo, utilizarla en las manos, en todo el tronco, en las piernas y dejarla 20 minutos. Porque estamos, pues, trayéndole beneficios a nuestra piel. Entonces, chicas, dejad los comentarios si alguna vez habéis comprado, por ejemplo, porque ya se vende la crema con miel de manuca, se vende también acondicionadores y shampoo con miel de manuca. Pero yo no veo necesidad de que si tenéis este tipo de miel, que le agreguen un emulsionante para hacer una crema. Yo les digo que yo la utilizo en el rostro y es maravilla. Dejar los comentarios, decirme cualquier información que me puedan aportar a mí también, que como mismo ustedes yo la aporto, ustedes me aportan a mí con sus comentarios. Es especial, les dejaré las fotos y si tenéis el dinero para comprarlo, pensar reunir un poquito más. En vez de comprar una miel de esta que está súper, súper refinada, no tiene cera, no tiene nada, comprar la miel que les va a traer beneficios. Y tenerla como una medicina para contener y les haga falta, ¿no? Entonces, yo les aconsejo esto. Lo he traído. Tenía yo el deseo, ¿no? De hacer una... De untar en el rostro delante de ustedes y después enjuagar. Pero bueno, por los minutos y demás no me alcanza en el video. Pero ya les digo, eso hay que esperar cinco minutos, siete minutos relajada y luego retirar. Entonces, les aconsejo que lo compréis si es de su agrado, si lo necesitéis, porque esto es medicinal, ¿eh, chicas? Entonces, pues nada, dejar los comentarios. Bueno, amigas, no me puedo marchar sin deciros que recuerden que yo les había dicho que vamos a hacer muy próximamente un video para fortalecer el folículo piloso de nuestro cabello. Es una tintura a base de romero y un licor. Luego que tengamos esa tintura macerado, ese macerado por 15 días, vamos a seguir con los demás ingredientes. Esto es lo mejor que hay para detener la caída del cabello. No lo pueden dejar de hacer. Entonces, ya pueden ir buscando el romero, el frasco de boca ancha y podéis tener un licor. Buscar un licor, ¿ok? Que es lo que vamos a utilizar para hacer nuestra tintura y luego los demás ingredientes que lo tenéis por casa también. No os preocupéis que lo vamos a hacer. Entonces, dejad los comentarios. Si queréis preguntar sobre esto, jugar licor o lo que sea, preguntadlo. Y dejar también los comentarios sobre la miel. Entonces, ¿qué les parece? Lo hacemos, ¿verdad? Yo sé que hay muchas chicas que lo necesitan. Y chicos también, porque se les cae el cabello. Entonces, nada. Hasta el próximo video y que estén bien todos, ¿eh? Adiós.